Haciendo algo en el asador 4 libras de costilla de cerdo Una vez más Haciendo algo en el asador Siempre está disponible Así que Hoy vamos a hacer Primero vamos a hacer una salsa Porque la salsa pues va con todo Creo que hoy lo que voy a hacer Es hacer una costilla de cerdo Frita en salsa O sea frita incluso salsa Entonces Obviamente ya vieron algún video donde hice una salsa Así que ese es el proceso Aquí está para la salsa No lo voy a aburrir con repetir el proceso de la salsa Pues ya lo han visto Así que esa es la salsa Y en un momento más veremos la carne Tenemos aquí 4 libras de costilla de cerdo Pasaditas 4 libras Y vamos a partirla en trocitos Para poderla freír El proceso es muy sencillo Lo vamos a cortar en trocitos Digamos a tamaño El tamaño que se requiere El tamaño que se prefiera En realidad La preferencia de cada persona es diferente Muchas personas quieren pequeñisimos los tamaños Los trocitos Y algunas personas los quieren más grandes Así que pues Yo los voy a hacer Digamos pequeños Y pues voy a cortar Toda la costilla A este tamaño A este tamaño Esperaré un ratito Pero no pasa nada Es temprano La hora de la comida La hora de la comida es Cuántas horas Así que no No hay prisa Porque esta es la comida Ya ahorita Apuesto que Vamos a durar un rato Toda día Para que vayamos a comer Este proceso es igual Cuando Yo alguna vez he hecho Costilla de res Básicamente es igual Pero con costilla de res Queda también muy muy rico Algunas personas me han dicho Que pues la costilla de res No es para Para freír Pero pues yo la puedo freír La puedo asar Yo la he hecho En infinidad de formas Y pues es Es muy muy rica Entonces yo pienso Que Eso es la preferencia De cada persona Bueno Tenemos ya nuestra costilla A un fuego bajo Le vamos a poner un elefante de sal Al gusto Y básicamente es todo lo que Bueno en este caso Es todo lo que yo le pongo A la costilla cuando Yo la cocino Nada mas lleva sal Este ya al final cuando Se haya puesto la especia Que se le va a poner El saborizante Que quieres que Te quede Tus condimentos digamos Pues ya veras este Que mas le vas a agregar Pero para freír Nada mas Sal regular Sal de mesa Y pues es ya Dejar el proceso Que dura Digamos Una hora Para estar Completamente Cocinada Y ya poder agregar La salsa Y la salsa Pues Va en proceso Ahí esta la salsa En el asador Ahí estamos Los jitomates Y los chiles El proceso Que estamos haciendo Para nuestra salsa Para nuestra salsa Y ahí Nuestros jitomates Nuestros chiles Aquí tengo ya Unos chiles Ya este Que ya sacamos Los tenemos aquí A vapor Para poder Tener en la piel Estos ya también Ya los voy a sacar Ya están listos Entonces este Los 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 sacaremos Y los pondremos aquí Con el resto Y pues Este Ya están a vapor Están completamente Sudando Pues Le puse un poco de agua Unas cuantas gotas Nada mas Para que hagan el efecto De Efecto sauna Efecto vapor Y este Se ablanda la piel Y es muy muy fácil Quitarle la piel Ahí están los chiles Y pues Un poquito mas De no les falta Pero Aquí estamos con Nuestra costilla Ya les está Friendo Obviamente estamos comenzando Le falta Un Digamos una hora Pero es un proceso leeto Pero muy rico Y pues Aquí vamos a seguir Cocinando Como siempre Ponemos nuestros chiles Los chiles A vapor Para que Se 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 ablande la piel Y poder Quitarle la piel De una forma mas Fácil Es el proceso Que Que Hemos usado Siempre Aquí Plan B O Siguiente paso Sigamos Es este Quitar la piel De nuestros Nuestros chiles Como ya en algún video anterior habían visto Así lo hago yo Y es muy muy fácil de remover la piel Tratamos de quitar Por remover la mayor parte de la piel No, en realidad no tratamos de quitar todo Completamente La mayor parte, lo que se pueda Y si nos va algún trozo de piel No, no pasa nada No importa Y así es el proceso, nada más Quitar la piel Ya al terminar de quitar la piel Este En ese momento ya los tomates Estarán Completamente asados Que aún siguen en proceso Ahí Entonces Al terminar con los chiles Pienso que para ese momento ya los tomates Van a estar listos Solamente se espera un poco que se enfríen Porque están muy muy calientes Para estarlos manipulando así como Como lo estoy haciendo con la mano Pero Este es básicamente el proceso que hacemos Para nuestra salsa De Digamos Chiles con jitomate Si hacemos una salsa de Digamos de Tomatillo Igual Haremos los tomatillos asados Más El chile Ahí en ese momento Yo usaría el chile de árbol Y pues ese chile de árbol Tiene que ser asado Pero está seco Entonces eso es Un poco diferente el proceso Aquí en algún lugar El chile de árbol Chile japonés Ya lo compramos Asado O tostado Ya alguna persona Se le ocurrió hacerlo así Pues ya lo puedes comprar en la tienda Listo para Para ponerlo en tu salsa Sin tener que Ponerlo al astujo O así Para Para asar los chiles Muy este Práctico Pero en realidad Solamente te evitas un paso El paso de Tener que asarlos tú Pero en realidad Pues no No es ningún problema Así lo hemos hecho Siempre Y pues no hay problema Pero si Lo hemos comprado Ya asado Y es más fácil Digamos Pero bueno Muy muy caliente Todo ya Pero en fin Ese es el proceso Para Quitar Remover la piel De nuestros chiles Siguiente paso Poner nuestro famoso elefante De sal Vamos a poner primero Los chiles Son los que ya están Porque el eje tomate Pues Aún siguen allí Ya faltan algunos 4 o 5 minutos Ya casi están Pero Pues de todas maneras Tenemos que moler Primero los chiles Así que Procedemos a A machucar Los chiles A la textura deseada Pues Todos tenemos Nuestro gusto Si queremos Que nuestra salsa Sea Más entera Más molida Eso ya es Enexión de cada tienda Y pues La molemos A nuestro gusto Siguiente paso Va a ser Ya que estén Nuestros Ajitomates Completamente asados Como siempre Les he dicho Yo los aso Muy muy bien Asados Y tienen Completamente Blandos Pues yo los muelo Así No los pongo En la licuadora Para que sea más fácil Fácil el proceso De moler Yo hago mis chiles Muy muy asados Y mis jitomates Igual Mis jitomates Quedan completamente Asados Podría molerlos Si fuera necesario Con la mano Sin necesidad De machucarlos Con nada Pero bueno Es el proceso Que hago yo Asumo que Algunas personas Tienen un proceso Diferente Pero Pues así es como Lo hago yo Y así es como Siempre me han hecho Y así como me gusta Ahí está Nuestro chile No necesitamos Que quede Completamente molido Así como me gusta Y ya podemos Proceder A sacar los jitomates Del asador Y ponerlos al lado Para que se fríen Un poco Y poder quitarle la piel Tenemos ahí Nuestros chiles Los jitomates Ya los sacamos Del asador Ya terminamos Con el proceso Y entre tanto Aquí a Veinte centímetros De distancia Tenemos nuestra costilla La costilla Pues este Va en proceso De cocción Así que Bueno De hacer esprita Y es cocido De hacer esprita Y pues Ahí vamos Aún no está Lista Obviamente Le falta bastante Pero pues Es un proceso Lento Pero pues no hay prisa Vamos muy bien Ya que nuestros jitomates Se han enfriado Un poco No exactamente Fríos Verdad Pero Un poco Este Comenzamos Con el proceso De quitarle la piel Como verán La piel está Completamente suelta Muy muy fácil De quitar Y que bueno Porque como están Muy muy calientes Pues no estoy quemando Verdad Así que Es lo bueno De que la piel Es completamente fácil De remover Y no necesitamos Remover A toda Completamente Simplemente Es por estética Que no nos gusta Que esté muy Mucha piel En la salsa Pero como verán Pues es fácil De quitar Entonces No hay mucho problema Si se nos da un pedazo De piel Pues no importa Este no No pasa nada Y así Pues eso Mientras que se enfren Un poco más Voy a comenzar A machucar Un poco Estos Que vienen siendo Nada más Despacito Porque si me salpica Está muy muy caliente Pero es todo Se machuca El quito mate De uno Dos o tres A la vez Para más fácil Y pues Es todo Esa es nuestra salsa Hoy le voy a poner Quizá la mayoría De los quito mates No sé exactamente Que quito picante Va a quedar Por eso Como tengo Bastante quito mates Pues Se los voy a ir agregando Y voy a ir probando Y si le falta Más quito mate Le pongo más Porque quiero que me quede No muy picosa Pero Que se sienta Que es salsa Salsa picante ¿Verdad? Que pique un poquito Así va el proceso Mientras tanto Acá Este proceso Va así Tenemos nuestra costilla Que está Hirviendo Y pues Va muy bien Yo pienso Que en unos Diez minutos Más Diez Quizás Nos queda Completamente Frita Al punto Que la queremos Yo La pesteña de saldo La hago muy Muy dorada Porque cuando Le pongo La salsa No me gusta Que se aguade La carne Me gusta Que quede Con su consistencia Un poquito Cruciente Así me gusta A mí A algunas personas Le gustan Que quede Me gusta Que quede Completamente Blanda La carne Pero bueno El gusto Se ropa En los géneros A mí me gusta Así Entonces Le falta Todavía Unos Diez Minutos A este punto Nuestra carne Ya está Completamente Dorada Entonces Vamos a proceder A agregar Nuestra salsa Salsa Que acabamos De hacer Vamos a poner Más Que quede Ajena Dejamos Que fría Un poquito Nuestra carne Con la salsa Junto Y a la vez Agregamos Nuestra Especia Que usamos Siempre Obviamente Tu vas a usar La que te guste Pero en realidad Nosotros usamos Prácticamente lo mismo Y es todo Lo dejas Deja servir Unos Cinco Minutos Cuatro Minutos Y listo Puedes ponerle Una poco De agua Que te quede Más jugoso Si lo deseas Pero Nosotros Lo preferimos Así Y listo Nos gusta Sin Agua Sin Agregarle Nada Nada más El jugo De los chiles Y el jitomate Y es todo Y aquí El resultado final Mi plato Un poquito Creo que está Un poco Muy grande El plato Para la cantidad De comida Pero no importa Mi Pozo de carne Frijoles Recién hervidos Tortillas De queso Hermano O que no De queso Hermano Pero Que se vea Muy bien Si fuera De queso Hermano Pero no importa Muy Muy rico Mi Coca-Cola Cero Porque Me debo De cuidar No comer azúcar Y así Vamos a probar Que ya lo probé Obvio Pero Vamos a seguir Probando Esa se hace Recién hecha Está muy Muy rica Esto de Costillita Con salsa Está muy Muy rico Y aparte De todo Recién Hecho Bueno Yo los dejo Porque voy a seguir Discutando Voy a seguir Comiendo Espero Espero Les haya gustado El video A mi La comida Me encantó Yo los dejo Yo los dejo